...emacenamiento, aquí en la venta de las camisetas que siguen comprando, ¿verdad? Vamos a preguntarle, amigo, ¿cuántas están las bufandas, las banderas? Mi hermano, hoy por ser un día patriótico y con la llaga ardiente, hoy estamos curándole al público presente a dos mil coloncitos para que el pueblo venga y nos compre, ya que estamos en el mes de la patria, esto es como una nevada, como la de la vez pasada, que se venga el público y se haga presente, para demostrarle a México y al mundo completo que también aquí hay valor y aquí hay coraje. Perfecto, bueno, lo dejo porque ya viene una selección, yo creo que vamos a ilustrarles a ustedes las imágenes de la llegada de la Selección Nacional. Aquí está llegando la Selección Nacional de Costa Rica, viene escoltada por la Policía de Tránsito y la vamos a tener en vivo. Aquí llega la Selección Nacional para los amigos que están conectados en esos momentos, ahí presenciamos la llegada de la Selección Nacional de Costa Rica que por supuesto llega escoltada por diferentes personeros de la Fuerza Pública y por supuesto también de la Policía de Tránsito.